SER PODCAST Alguien que se define con una sola palabra Es tremendo Y que a esta hora abre la ventana del cine No la abras, no la abras Y la abre Carlos Bollero Le voy a pedir a Íñigo Sáster que se quede un minutito Porque Carlos Bollero te estaba mirando absolutamente embelesado Mientras anunciabas lo de la comida para perros y gatos Carlos, buenas tardes No me dejes mentir No, 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 buenas tardes Pero era por lo de la comida de gatos O por cómo Íñigo transmite Pues cómo cuenta la publicidad Que es muy gracioso Pero ya cuando he oído lo de los gatitos he flipado Te has probado como gato O sea que podría actuar de gato Yo les tengo mucha manía Aunque un amigo mío, Pedro Zuazua Ha escrito dos libros deliciosos Primero sobre una gata que tuvo Y luego un gato Cuando él detestaba los gatos antes Sí, sí, sí Pero vamos, ahora es una historia de amor con ellos Y lo cuenta con mucho ingenio Y con mucho amor Con decirte que hasta les estoy yo cogiendo cariño Los gatos no te dejan indiferente No sé, Marta, a ti si eres gato sí, gato no O gato indiferente Gato sí y perro también Tengo perros, perro y gatas Gatas, pero ¿cuántas tienes? ¿15 o 20? Dos adoptadas, sí Dos gatas adoptadas Sí, ¿nombres? Frida y Lola Frida y Lola Bueno, los nombres son bonitos El perro Lenón ¿Y cómo se llevan entre ellos? Qué pregunta tan obvia, ¿no? Fatal, me imagino No, no, no Obviamente ellas son las reinas de la casa Y el perro las acepta Pero sin rozarse Y le putean al pobre perro Todo el rato Todo el rato ¿Y tú Íñigo? Yo soy más de gatos, pero no tengo animales Yo soy el que suele quedar cuidando los animales de mis amigos Cuando se van de vacaciones Eso me pasó una vez Hace infinitos años ¿Pero nunca habéis tenido un gato? Con una gata No, no, nunca No, al parecer cuando era bebé Tuve un perrito Pero lo pilló un coche así Vaya, vaya Es decir, vamos a evitarle Que va a tener muchos sufrimientos a lo largo de su vida Que no vuelva a perder a su perro Pero una vez, una amiga Hace infinitos años Me pidió que si le cuidaba A una gata Mientras que ellas Se iba con un tío bastante espantoso Al Algarve y tal De vacaciones Con un tío bastante espantoso De repente nos interesó más esa historia Que la del gato, Carlos No, entonces se llamaba Maripilli La gata esta Y según la dueña Era un encanto Y a mí teníamos la relación No sé si recordáis las películas Del inspector Clouseau Sí Que tiene un El criado se llama Keito Que es japonés Y están puteándose todo el día O sea, entra Clouseau Y el otro le salta por encima de un armario Y Clouseau a él Pues mi relación con la tal Maripilli Era la misma ¿Cuánto duró? De una Pues estuve con ella como 20 días Y a punto Estuvo de acabar con mi vida O sea, de que me tirara por la ventana Por no soportar a la tal Maripilli ¿No pensaste en tirarla a ella? ¿Eh? Sí Pero no es políticamente correcto No, pero bueno Alguna vez la perseguí Un poco embriagado Pero era más rápida que yo Y a cambio me destrozó los sofás Los libros Discos O sea, es que tenía Tenía una mala hostia La tal Maripilli O sea, y cuando volvió la dueña Me dijo Se nota Se nota que habéis tenido muy buen rollo Y dije No te lo puedes imaginar O sea Y ahí se acabó mi experiencia gatuna ¿Y el tipo horroroso? ¿Eh? Pues creo que rompieron después Pero vamos Sí, porque si siguen juntos No hubieras hecho ese comentario de tu amiga No, no Pero a la tal Maripilli Me la tragué yo Así Y vamos Quedé inoculado Y otra vez Una vez vi un perro Que los llamaban perro león O algo así ¿Pero león? Que andaban Sí Yo creo que los llamaban perro león No sé Era muy gracioso Y como muy Y una novia mía En mi cumpleaños Pensó Regalarme el perro león Y no Y tal A un tipo que no sabe cuidar de sí mismo Pues imagínate con un pobre perro Y rectificó Me lo dijo El día antes Y le dije No, te adoro Y entiendo que me Que viste que me quedaba flipado Con el perro Y tal Pero Pero no O sea Nuestro amor durará Si no me regalas un perro Y aquí sigo Es una responsabilidad No, no, absoluta Me imagino De repente un regalo Mira a un perro ¿Y qué haces? ¿Lo devuelves? Sí, no Y puedo entender el amor Que le profesas a la gente Lo que pasa es que Yo lo tengo mucho Pero no en un piso No sé en otros barrios Pero el mío está lleno de perros Yo a toda la gente que veo Por la que vamos No a toda Exagero Pero no miento Y siempre Hay mogollón de perros ¿No? ¿Y tú qué haces? ¿Sacas a pasear al perro Y a los gatos? En casa de mis padres Ah, pensé que los tenías No, no, aquí en Madrid no Ya No, están en casa de mis padres Que vienen para Cuellos del Jarama Entonces ahí sí, sí Tienen su espacio Es campo, claro, claro Tienen su espacio Es que debe ser una putada Estar metidos aquí en un piso Yo en un piso no lo tendría nunca A mí por eso me cuesta también La idea de tener un animal En un piso tan pequeño En el centro de Madrid Bueno, con los gatos es otra cosa Los gatos adaptan bien Un perro Más bien es la casa del gato No la tuya Sí Ahí tuve una tortuga Una vez Yo también Sí, hace otro Más de una, de hecho Otro regalo Regalo de amor Lo que no recuerdo Es cómo acabó Nuestra historia Entre la tortuga Y yo Pero no te puteaba la tortuga ¿Eh? No te puteaba la tortuga No, andaba por allí Claro, nunca mejor dicho Sí, sí Pero no sé que a veces Bueno Pues de estos regalos Raros, ¿no? O sea, un animal Se lo tienes que Que regalar a alguien Que pues eso Que sepa Protegerlo Y cuidarlo Aparte de tenerle Mucho amor Y yo francamente No me veo Yo estoy muy a gusto Pero quiero decir Igual hay gente Escuchando la radio Y dice Oye, ¿Bollero no habla de cine? Bueno, pues venga Pues hablemos de cine Este viernes se estrena Elvis Una película que tuvo Al público en Cannes Más de diez minutos Aplaudiendo Este que canta Por cierto no es Elvis Este es el actor De Elvis Esta película hace un recorrido Por la vida, ¿no? Y la música de Elvis Pero lo hace a través De la relación que tuvo Una relación muy turbia Muy compleja Con Tom Parker Al que se conocía Como el coronel Que no era tampoco Que fue su manager Durante veinte años Siempre y cuando No mueva ni un dedo Bueno, ¿qué te ha parecido, Carlos? A ver Todo el mundo dice muchas cosas Bueno La Tienes que escucharte a ti mismo La veo La veo Dura como tres horas menos cuarto Qué manía Con que todas las películas Están larguísimas, ¿no? Menos la de Jonastro Y Sí Se ha durado Duró una hora, ¿no? Sí, sí Yo creo No sé si está en HBO Que está muy bien Y tal Es Vistosa Este El director El Bad Lindman Que dirigió una estupidez Que en aquella época Le encantó a los modernos Así que se llamaba Mulan Mulan A mí no me gusta mucho A mí sí Sí, a ti sí Yo la disfruté Pero es Como muy Desbocada Visualmente Y que cometió La profanación De adaptar Una de mis novelas Favoritas Que es el Gran Gatsby Una con Leonardo DiCaprio ¿No la visteis? No me suena Pues lo podía haber evitado O sea, que dejen tranquilo A Scott y Gerald Si no No están Y aquí pues Me parece Como uno más Esto es un género también Sí, sí Y de moda además De moda Sí Los cantantes Normalmente tienen vidas Muy turbulentas Pero siempre tratan De redimir O sea, de buscar Entre comillas Un final feliz Aunque se muera En el caso de Freddie Mercury ¿No? Y aquí con Elvis Es que el final De las estrellas Casi siempre Ha sido trágico ¿No? Elvis La Palma Los Con 42 años Ciego de pastillas Un pastillado Un pastillado Un pastillado hasta el alma Sí, sí He hecho polvo Sí, sí Pero que poco antes de morir Tiene un momento que sale en la película Una actuación Él solo al piano En Las Vegas Y tal Que canta un par de cosas Que te dan unos escalofríos O sea, dices Joder Qué voz La de este tío Ahora vendrá Iñaki de la Torre A hablarnos de la voz De Elvis Porque no era un blanco Que cantara como los negros No Ese era Joe Cooker Por ejemplo Pero Elvis era otra cosa Pero lo aprendió todo De los negros Es un niño Pobre O sea, de los blancos pobres El padre había estado en la cárcel El tenesí Sí Y desde muy pequeño La música gospel Por ejemplo Le influyó muchísimo El Rhyme and Blues ¿No? Y Aparece en un escenario Y Empieza a mover la pelvis Y aquello Enloquece Y humedece A la mayoría De las mujeres O sea Era absolutamente Sexual Y magnético ¿No? Y causa El gran escándalo Eso está contado En la película ¿No? La La gente conservadora Dice Pero cómo ¿Qué hace? Si es que ese tío Está Está Cuando canta Está follando O sea Pero directamente ¿No? Y Pues eso Un estilazo Y una voz Prodigiosa Y la película Cuenta también Cómo Este siniestro Tom Parker Coronel Que ni era coronel Ni se llamaba Tom Ni Parker Ni había nacido En Estados Unidos Cómo ¿Cómo orientó La carrera De Elvis Presley Hasta extremos Pavorosos? Él digamos Que se inventó El merchandising Lo de Y convenció Y convenció Por ejemplo Hay algo terrible Y es que Elvis Presley Nunca actuó Fuera De Estados Unidos No le dejaba No le dejaba Y Un tío Tan Tan oscuro Tan Tan ambiguo Tan Había un rollo Un espectáculo Permanente Durante años Y años ¿No? Y en el cine Que hizo más de 30 películas Películas horrorosas Las que se las podía haber ahorrado Todas Así Él Él quería ser Como James Dean Que dice Pues vale tío Bueno yo es que con James Dean Ya sabes que no Lo sé Lo sé Pero se quedó Es difícil Hacer películas Con argumentos Tan Tan bobos Como las que Las que hizo Elvis Presley Historias de amor Tan Previsibles Y Y no 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 logró Ganaría Fortunas Pero no No consiguió Ser un Un gran actor Cosa que en el escenario Si lo era Pero había una película Que se titulaba El rock de la cárcel Hombre Al menos Sí Entonces la peli Quedamos Quedamos en que se puede ver Sí Es que había leído Me habían contado Que era tan espantosa Y dices No No Es pues otra Otra más ¿No? Y Y está Ah bueno También Es que de repente Alguien se le debe ocurrir Y los demás De la misma cuerda Le siguen el rollo Dicen que Tom Hanks Está Penoso Y lamentable Primero Es imposible Que un actor Como Tom Hanks Este Penoso Este penoso El personaje Al que interpreta Es muy antipático Y Y Y Áspero Y Manipulador Y Trepa Pero Pero Hanks Lo O sea No sientes La menor simpatía Por él Pero Hanks Lo hace bien Si es que ese tío Nunca Nunca está mal ¿Y el chico? Austin Butler Este Bueno Pues ¿Ya ha visto algún trailer Y tiene muy buena pinta La verdad? Sí Tiene Se parece A Elvis Vamos Aparte del Inmenso Trabajo De los maquilladores Pero tiene un aire Se mueve Se mueve Como Elvis Que dices Joder Moverse Como Elvis Que eso solo Lo hacía él Y Tiene Tiene su rollo Y luego Las escenas Dramáticas Pues no O De la vida cotidiana De Elvis Pues no Pasará La historia Del cine De su interpretación Pero vamos Tampoco Te quiero decir Es una película Que la veo Y escucha Sobre todo Pues eso Las canciones De este tipo Legendario Oye Carlos Antes Has dicho Y es verdad Que esto Se ha convertido Últimamente En una especie De género Porque hay Personajes Del mundo De la música Algunos vivos Todavía De los que Se han hecho Películas Que no es tan mal Está el Rocketman Delton John Por ejemplo A ti esta Que te ha parecido Por ejemplo La de Rocketman Pues otra Otra más Pero se dejaba ver También Si Y a mi me gusta Mucho el tonelón A mi también Y a quien no Es que es un musicazo Y dices bueno Pero es que Es otra forma De conectar con la música Ver No sé si es la mejor Pero es otra forma De repente Una película Sobre alguien Algún bicho de estos Pero es que si me Si pienso Que películas Sobre Genios De la música Todas Repito Siguen como un mismo patrón Pero hay Una obra Maestra Absoluta Que igual Mucha gente No la ha visto Yo les diré Que es Burl La película Que hizo Clint Eastwood Sobre Charlie Parker Así que es Me acuerdo Perfectamente Joder Como es esta película Pero todo ese problema No es de las figuras De quienes se cuenta La historia No De como se cuenta Es el director Como lo cuenta Y por qué Clint Eastwood Es un enamorado Del jazz Pero Como captó La personalidad Destructiva De este genio Llamado Charlie Parker O sea La emoción Que tiene esa película La complejidad Su relación Con el mundo Con la heroína Con la mujer Que marcó Su vida Y su historia Es una película Negra Que no pretende Venderte nada O sea Como fue la vida De Charlie Parker Un tipo que muere Yo creo que tenía 37 años Y los médicos 35 años Dijeron Dijeron que Que en su cuerpo Que su cuerpo Respondía a un hombre De 80 O sea Todo lo que Se había metido O sea Lo mata El caballo Pero bueno Desde que era Un crío Un adolescente Pues se puso Hasta arriba De todo Y también creó Una música O sea Intemporal Maravillosa Pero todas las demás Y estoy pensando Pues la biografía De Ray Charles Esa está muy bien A mí esa me gustó mucho Sobre todo Por el actor Sí Es que era absolutamente Clavado Sí Estaba Pero vamos Tampoco Tampoco Me entusiasma Es que estoy pensando Aparte de ver ¿Y la de Bohemian Rhapsody? ¿No te gustó? Yo es que con Freddie Mercury Ya sé que Que esto no No es una opinión Compartida Sé que Freddie Mercury Pues para la mayoría De la gente Era Un cantante genial Y una personalidad De la que Te enamorabas Yo no A mí me Este tipo No me caía bien Si me parecía Era No sé Llevaba como una pose Encima permanente Y luego que su voz Era prodigiosa Por supuesto Pero yo no era De Queen Y de Mis gustos melómanos Aquí después de tantos años Están Están Bastante claros Pues Queen No 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 es de De mis grupos ¿Y la peli que te pareció? La película Bohemian Rhapsody Bueno Bueno No está mal tampoco Sí Pero es que Me carga El actor probablemente Está muy bien Renny Malick Sí Está muy bien Muy bien Pero era Sí Pero era como un profesional Del numerito Siempre tan intenso Y tan Con tanta pose Y tan Teatral Tan operístico Y tan Y bueno Sé que La gente considerará Que esto es una herejía No ¿Por qué? No sé Pero que me Me caiga mal Freddie Mercury Puedo No pero sí que es verdad Lo que dice Carla Es que es una forma De acercarte A lo mejor A un personaje Que no tienes muy Ubicado Digamos A través del cine Sí que te Te lo muestra Sí Y estoy pensando En más películas Sobre músicos La biografía De Johnny Cash ¿Esta te gustó más? ¿Te gusta Johnny Cash? Johnny Cash Lo amo Ese sí que es uno De los míos A pesar de Joaquín Fénix Y esta canción I Walk the Line Me parece Maravillosa Pero bueno Johnny Cash era Joder O sea Esta voz A mí me llega Me llega al alma Y cuando cantan ya juntos Dylan y él Que lo han hecho En varias Palabras mayores Suscríbete a la ventana Del cine Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER Los miércoles A las 6 de la tarde Cadena SER La Radio A las 6 de la tarde